Hola Virgo, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy vamos a tener la lectura para ti para final del mes de mayo, recuerda que la lectura puede que te resuene, puede que no, pero recuerda si te gusta y te resuena, le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios, recuerda si eres nueva o nuevo en el canal y te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita y así no te perderás los próximos videos que son de forma semanal y gratuitas Virgo. Virgo, hablemos sobre el eclipse de la superluna llena de sangre en Sagitario el miércoles día 26 de mayo, ok, o también conocida como la luna de las flores, esta es la luna más grande, brillante y cercana a la tierra del año, así que vamos a ver cómo te va, cómo podría influenciar a Virgo esta luna, yo te podría decir que podría influenciar tus ideas, podría influenciar tus proyectos, tus compromisos, la unión familiar, las amistades, te puedo decir que podría traer el comienzo de algo muy grande a tu vida, pero esto que puede llegar a tu vida puede ser tan bueno como malo, ok, tenlo en cuenta, te puede influenciar en el cierre de un ciclo, en un crecimiento, yo te podría decir que este eclipse puede remover obstáculos de tu vida Virgo y hacer algo que crezca de una manera impresionante, y acá me dice que vas a tener un problema personal, va a solucionarse, te está diciendo con la luna en cáncer, ok, influencia de cáncer para ti y se va a resolver un problema para Virgo y aquí te dice que trabaja tus miedos Virgo y la influencia de Scorpio, vamos a ver qué nos dicen las cartas, vamos a ver, Virgo, 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 finales del mes de mayo, recuerda Virgo, si estás viendo la lectura fuera de fecha es porque hay un mensaje especial para ti, así que vamos a ver qué nos dicen las cartas, vamos a ver, Virgo, ok, 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 Virgo, Virgo, bueno, tu primera carta es la carta de las oportunidades, ok, tienes acá un siete de copas, y me está hablando que vienen muchas oportunidades para Virgo y yo te puedo decir que estas oportunidades podrían tener que ver mucho con tu parte profesional, ok, siento que este movimiento planetario en tu vida va a traer muchos cambios, muchos cambios y sobre todo en la parte, siento mucho en la parte de empresa, en la parte de la economía, en la parte del crecimiento profesional, mi querido Virgo, pero es muy importante para ti que te liberes de muchas cosas que ya no van contigo, siento que esta luna, esta luna llena va a estarte como que dando la orientación, como que te va a ayudar a ti a liberarte, como que te va a ayudar a ti a hacer esos cambios necesarios que tienes en tu vida para poderte liberar de toda esta situación que está en tu vida en estos momentos y que ya no va contigo, ok, te vas a liberar quizás de preocupaciones, te vas a liberar quizás de cargas familiares podría decirte, pero siento que de alguna manera va a venir una etapa totalmente diferente a tu vida y siento que fíjate, esta situación que puede estar llegando a tu vida y esto podría ser impulsar tu carrera profesional puede tener mucho que ver con alguna persona allegada a ti que quizás te va a como que dar esa luz, como que te va a dar ese empujoncito y siento que va a haber como que una conexión, siento que esto que viene a tu vida, mi querido Virgo, es algo que viene a través de alguien que tú conoces o a través de alguien que tú conoces, puedes conocer a alguien más, pero siento que hay un, es como que el universo te está enviando a alguien para que te dé ese empujoncito que tú necesitas, Virgo. Ok, aquí tengo una reina de bastos, una reina de bastos, estamos hablando de una persona bella, elegante, preciosa, alguien que llama mucho la atención, alguien que, una persona segura de sí misma, siento que acá estamos viendo a alguien muy sensual y romántico, una persona afectuosa, podríamos decir, alguien bastante leal, una persona protectora, estamos hablando de, te digo, como que si esta persona llegara a tu vida, porque fíjate que en tu caso yo siento que acá, siento que podría llegar alguien a tu vida que va a cambiar tu mundo al punto, ok, al punto que tú vas a sentir que ese corazón tuyo se va a llenar de fuego nuevamente y podríamos estar hablando de un signo de fuego y esa persona siento que va a venir a revolucionar tu vida y te va a hacer, te va a hacer como pensar totalmente diferente, te va a hacer que tú te disfrutes esta situación. Así que ahí tienes, Virgo, para ti tenemos aquí un rey de espadas. Bueno, aquí estamos hablando de un rey de espadas, podríamos hablar de un Géminis Libra Acuario y aquí te puedo decir que aquí estamos hablando de una persona diferente, podríamos hablar de una persona quizás un poco autoritaria, alguien que no tiene muy buen genio, que tiene, como yo digo, poca paciencia quizás, aquí te puedo decir que es alguien que le gusta siempre como que dar su opinión, alguien que le gusta como que cambiarte, como que el estilo de vida, es decir, si a ti te gusta una cosa, siempre va a tratar de buscar la manera muy inteligentemente de como de llevarte a su estilo, a su manera, a su gusto y dependiendo de la situación, pues podrías tú acceder o no dependiendo del caso, pero siento que aquí hay una persona muy inteligente, alguien muy, muy, muy inteligente, que puede ser capaz de hacerte pensar diferente, Virgo, así que ahí lo tienes. Vamos a ver un poquito más para ti. Y vamos a ver un poquito más para Virgo, Virgo. Ok, mira, aquí tienes un 10 de copas. El 10 de copas me habla de la familia, me habla de ese apoyo familiar. Siento que podrías tú, Virgo, tener de alguna manera apoyo familiar. Si has estado lejos, si has estado lejos de tu familia, si has estado teniendo alguna situación, si es necesario que tú hagas un cambio en tu vida en estos momentos, y necesites algo de tu familia, siento que podrías ser algo que te podrías sentir como que, podría sentir ese apoyo, ese amor incondicional. Siento que como que viene algo lindo en ese sentido. Siento que te vas a estar como que llenando ese corazón de toda esa energía de la parte de la familia, Virgo. Aquí tenemos un 5 de bastos. Y este 5 de bastos me habla de que vas a tener que brincar obstáculos. Probablemente siento que podrías estar confrontando algún tipo de rivalidad en todo este movimiento que vas a tener en la parte laboral. Porque siento que, fíjate, que en tu mundo laboral siento que vas a tener ese empujoncito, pero siempre, como siempre a Virgo, nunca le faltan los envidiosos. Vas a tener que estar muy pendiente y muy a la viva de todo lo que se mueve en tu entorno. Así que mucho cuidado, muy pendiente, pero siento que la oportunidad se te va a dar, pero tú vas a tener que hacer tu parte para poder llegar a donde tú quieres, mi querido Virgo. Así que ahí lo tienes. Tenemos aquí un caballero de oros. Un caballero de oros me habla de una persona que si estás en busca de pareja o hay una persona que está llegando a tu vida con esta característica, te puedo decir que estamos hablando de alguien estable. Una persona estable en lo que viene siendo la economía, una persona estable en lo que viene siendo una persona centrada. Es alguien que sabe lo que quiere, es alguien que si te busca a ti es porque te escogió a ti, no porque no es que necesita nada tuyo. De alguna manera es alguien que lo que tiene lo quiere compartir contigo, es alguien planificado, organizado. Siento aquí una persona confiable, siento aquí una oferta bastante, como te digo, sólida. Siento una persona aquí muy trabajadora, alguien que le gusta lo bueno, pero se lo gana, ¿ok? Ahí tienes mi querido Virgo. Aquí tenemos un tres de espadas. Un tres de espadas. Un tres de espadas nos habla de corazoncito roto, nos habla de divorcio, pérdida, depresión. Siento que de alguna manera, Virgo, has estado un poco encerrado en ti mismo. Siento que quizás estuviste pasando por algún tipo de depresión, por alguna pérdida, por algún rompimiento que tuviste. Pero siento que de alguna manera esta carta me dice que tú, es como que tú te estás recuperando o ya te sientes totalmente recuperado para abrirle tu corazón a alguien más, Virgo. Así que ahí tienes. Vamos a ver un poquito más para ti. Es como que siento que te has liberado. Siento que viene un cambio para ti. Siento que te lo vas a estar disfrutando ahora, como que te sientes lista, listo para el cambio. Te voy a dar fechas, Virgo. Virgo, te puedo decir que para el día 23, recuerda, Saturno inicia el ciclo retrogrado, ¿ok? Y siento que de alguna manera, creo que es la segunda vez que va a estar retrogrado este año. Y siento que en tu caso es como, te está diciendo que llegó el momento de ese cambio que tú estás esperando en la parte laboral. Viene el cambio, viene el momento de los cierres, el momento de los impulsos en todo. Es como que el universo te va a estar dando, como te dije, ese impuljoncito. Siento que la Eclipse del día 26 te anuncia un periodo de mudanza, ¿ok? Te puedes estar mudando con esa persona especial que puede estar llegando a tu vida. Te puedes estar mudando de ciudad. Te puedes estar mudando de casa. Pero siento que viene de alguna manera un cambio drástico. Y sobre todo en la parte emocional, viene un cambio drástico a tu, es como en tu entorno. Siento también que ahí podría haber un cambio por ahí en la dinámica de la familia para los Virgos. Y siento que vas a estar como que haciendo planes o vas a estar como concretando planes en lo que tiene que ver la parte del hogar, en la parte de la familia Virgo. Así que siento que acá este caballero de copas me dice que podrías estar recibiendo este fin del mes una proposición totalmente diferente. Es lo que te digo, viene algo totalmente diferente para Virgo. Y esta oferta podría ser algo mágico, algo divino, algo diferente, algo que tú no te esperas, algo que te vas a sorprender. Siento que viene alguien a ofrecerte su corazón y que como tú vas a decir, wow, como y todo esto es para mí. Pues bueno, aquí me está diciendo que sí, que todo esto es para ti. Pero acuérdate, recuerda que Mercurio va a estar retrógrado después del día 29 de mayo. Así que no, te puedo decir, si vas a tomar decisiones, trata de tomar las decisiones antes de esa fecha. Y si no, tómate, si te coge después del 29, tómate tu tiempo para dar una respuesta en cualquiera que sea tu caso aquí, mi querido Virgo. Y fíjate que aquí te sale la carta de los enamorados. Aquí te sale la carta de la justicia. Y alguien que no puede faltar en tu tirada es el mago. ¿Qué hizo? Siento que muy en el fondo, muy, para todos los signos vienen cambios, vienen cambios drásticos, vienen cambios drásticos para todos, ¿ok? No es solamente para ti, para todos. Pero en tu caso siento que estos cambios vienen a cambiar totalmente tu mundo, sobre todo tu mundo en el amor. Siento que todo va a estar llegando a ti por justicia divina. Y siento que, Virgo, como siempre, tú vas a tener todas las armas del universo, el universo siempre a tu favor para poder concretar todo lo que tú quieres hacer en tu vida. Así que ahí tienes, Virgo, fabuloso, fabuloso, fabuloso. Te voy a dar un consejito, consejo para Virgo. Vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver. A ver, no olvides solucionar ese problema que tienes ahí pendiente, ¿ok? No dejes nada para el final del mes, Virgo. Y vamos a ver qué, cuál es tu consejo acá, consejo para Virgo de sus guías. Y dice que, dice, Virgo, aumento de sueldo o ascenso, ¿ok? Felicidades, te espera un aumento de tu flujo de abundancia. Este es el resultado de centrarte en lo positivo y del deseo de actuar según tu orientación divina. Sigue haciendo un buen trabajo. ¡Wow! Felicidades, Virgo. Como siempre, ¿qué más te puedo decir yo que no te han dicho tus cartas, tus fabulosas cartas? Te puedo decir que si te gustó, recuerda, dedito arriba, compártela, está buenísima. Activa la campanita si eres nuevo o nuevo. Déjame tus comentarios, Virgo. Y yo, como siempre, te envío todas mis mejores vibras para ti. Te envío todas, todas, todas mis bendiciones. Que todo te llegue multiplicado. Bendiciones de tus gitanas. Nos vemos en la próxima. Chao.